Y bueno, a veces nos preguntamos, porque creo que esta necesidad de emblanquecer los pueblos hace que también nos cueste pensarnos negros, ¿no? Pero en el habla cotidiana nosotros utilizamos palabras que le pertenecían y que las trajeron ellos y que las incorporamos a nuestra habla cotidiana. Una de sus tantas palabritas que usamos a diario y que por ahí ha sido mirada hasta como o es una mala palabra, no corresponde decirla en estos ámbitos educativos principalmente, es quilombo. Quilombo era el lugar que tenían los negros para sus encuentros. Entonces, por una cuestión discriminatoria, la palabra fue perdiendo su acepción etimológica y hoy la miramos desde otro lugar y hasta planteamos un apercibimiento a los estudiantes si esa palabra aparece dentro de las aulas. Bueno, quilombo es una palabra africana que nosotros la miramos como una palabra más que interesante para revisar en la historia del habla cotidiana. Tango, maní, tata. Y es decir, después podemos seguir con jai batuque, katinga. Es decir, palabras que han sido discriminadas al correr del tiempo y no es una casualidad, es una intencionalidad también.